Maestro, toqueme la arrapa, Omar Moreno para cantarle a Barinas Ahora que recuerdo bien, ahora que recuerdo bien de esa llanura querida De cuando pasé una vez, verdad mi vida cerca de la Vizcaína Con destino a Santa Bárbara, una población muy linda Yo me detuve en Pedraza, allá en Pedraza pueblo que no se me olvida Donde hay muchachas bonitas, inspiración de mi vida Barrancas y barinitas, y barinitas son pueblos que a mi me estiman Será porque mis cantares, hay mis cantares por sus senderos caminan No se me podrá olvidar, hay olvidar Sabaneta y Catarina Santa Rosa y mi Jaguar donde mi alma es Cantarina Yo pasé por la ciudad, una mañana como el ave peregrina Y también por libertad cantándole coplas finas ¡Hasta la próxima! Parina de mis gerencias, de mis gerencias, linda ciudad de mi vida Tú tienes muchas bellezas, muchas bellezas, importantes avenidas Por la Medina Jiménez, yo bien recuerdo, me paseaba divertido Con la ilusión de un querer que quiero y que nunca olvido También recuerdo y añoro, oye Barina, tus gianos y tus caminos Que me llevan a dimensite en el potro de mi trino Un cantar de tierra llana, de tierra llana que lleva varios destinos Voy evocando en mi canto, voy evocando en mi canto Cual errante florentino Llegar hasta Puerto Nutrias, perder mi vida como arrenda voladino A la Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido El día que yo los conozca, pueblo querido del bello estado Barina Les cantaré mis corridos con una garganta fina La Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido La Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido La Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido La Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido La Unión y Guadarrama, pueblo que no he conocido